Han pasado 4 años desde que unos amigos decidieron abrir un canal para contar sus aventuras del día a día, empezando así una hermosa historia llena de risas y amor. Hoy haremos un reencuentro de algunos de los momentos importantes que han pasado en la historia de este canal. Esta historia comienza un 21 de febrero del año 2016, cuando decidieron abrir un canal y ponerle el nombre Rulés, canal que sin pensarlo cambiaría la vida de muchas personas. No tardaron mucho en conquistar a muchos, ya que en menos de un año llegaron a los 100.000 suscriptores y obtuvieron su primer placa, la cual compartieron con todos nosotros en la ciudad de Nueva York, lugar donde nació el canal. En ese mismo año obtuvieron su primera nominación en los premios Kid Toy Award México, en la categoría de revelación digital, la cual obviamente ganaron llevándose ese que hermoso dirigible naranja a casa. Después de mucha celebración llegó una noticia que cambiaría un poco el ritmo del canal. Dana había sido invitada para formar parte del elenco de élite en España, razón por la que se decide dejar el canal para triunfar como siempre. Pasó poco tiempo para que llegara a un gran logro. Nos habíamos convertido en una familia de un millón de personas, y para celebrarlo estrenaron su Rose Yourself, Envidia de la Buena, una canción creada para callar con guante blanco a todos esos haters, una melodía que puso a bailar a más de uno. El 2019 empezó con el pie derecho y una gran noticia, pues anunciaron su alianza con la empresa Bobo, empresa que les abriría un montón de puertas iniciando con GIFs muy divertidos para Instagram. Obvio no podíamos dejar de pasar la inesperada decisión de Diego al dejarse crecer el bueno. Todos nos hicimos grandes expectativas de lo guapo que se vería, a lo cual le atinamos y que hasta la fecha algunos les pusimos diciendo que no, por costumbre. El 12 de mayo se convirtió en un día muy importante para todos. Los rulers habían sido invitados al concierto de Lemongrass para cantar su Rose Yourself en frente de miles de rulers, y por si ese día no pudiera ser más que hermoso, en la tarde llegaron a los 2 millones de rulers, creo que un día más perfecto no pudo haber sido. La vida no puede ser miel, sobrejuelas y siempre poner retos a los más fuertes. Probando un video, Jorge sufrió un accidente, el cual le provoca una fractura en sus pies. Para todos, fue un momento difícil, con un yeso un tanto inmóvil, nos mostró que nada puede pararlo, y que a ese tipo de situaciones hay que sacarle todos los aprendizajes posibles. Y como nunca hay que darse por vencidos, con que no una pierna rota grabaron el Roadster de Concha, que cual Hannah Montana mostró lo mejor de dos mundos, dando como resultado una mezcla muy pegajosa de su Rose Yourself, que hasta la fecha nos enteramos. Ya entrados en calor, Nickelodeon decidió que formarán parte del squad de los KCA 2019, para cumplir la misión de recuperar los Blim, entregar un premio y de paso bañarse de slime. Obvio eso no fue lo mejor, ya que poco tiempo después se lanzaron de conductores de los premios 2, lugar donde junto a Jimmy Punch tiraron la casa por la ventana, con su música, baile y un premio de paso, dejando claro que Rulés y Jimena vienen a romperlo. Para descansar un poco de celebración, YouTube decidió invitarlos al Creature Summer, evento en el que son invitados los YouTubers más importantes de Latinoamérica, para darles algunos cursos, convivir y sobre todo divertirse. Claro, no perdieron una gran oportunidad como esta, y a escondidas grabaron Sacando a la Luz, Dale Play, una canción súper movida y pegajosa, donde nos hizo bailar a más de uno. Creo que Nickelodeon les agarró un gran cariño, porque no dudaron en llevárselos a Los Ángeles, para grabar Voz Esponja Pantalones a Belotodos, un show de retos sobre nuestra esponja de mar favorita, en el que, con su carisma y gran estilo, estos dos muchachos condujeron. La verdad es que estos hombres son un estuche de monerías, bailan, cantan, conducen y hasta actúan, como fue el caso de Bronco, la serie en la cual interpretaron a los hijos de Lupe Esparza, y que con todo su acento norteño, nos cautivaron en un capítulo. Como ya sabemos que les gusta hacer las mayores locuras, ¡tras! Que se encierran en una casa llena de cámaras, junto a Lalo y Sahil, para poner a prueba su amistad, la cual casi pierden por culpa de una pizza y unos molletes. El 2019 casi acababa, y tenían que cerrarlo con broche de oro, y qué manera que hacerlo con una canción navideña. Otro año es un tema que nos llenó de nostalgia, al contarnos en ella el año maravilloso que han tenido esta familia, y lo grande que pintaba el siguiente. Nadie me esperaba que el 2020 fuera a ser un año lleno de sorpresa tras sorpresa, iniciando con la adopción de Panela, una perrita salchicha que al igual que a Jorge nos enamoró a primera vista, aparte de la emoción que sentimos al vivir todo el proceso de adopción. Y al fin, la noticia que todos esperábamos llegó. Muchos rulers de corazón nos reuniremos en un mismo lugar para cantar y gritar ¡Hola! ¡Todos juntos! Gracias a Rulers Experience, un show en vivo, y en el que seguro la pasaremos bomba junto a Diego y Jorge. Estos ya sacaron canciones, actuaron, bailaron, condujeron un programa y una premiación. Creo que solo les hacía falta una cosa, y como buenos youtubers no se pudieron quedar atrás para sacar su marca de sudaderas como un diseño ¡Uy! ¡Qué hermoso! Que todos querían. La vida siempre recompensa a la gente que lo merece, y ahora los rulers están nominados a los Kids Choice Award USA en la categoría de Influencer Latino Favorito, y estamos seguros que lo ganarán. Claro, con ayuda del poder ruler. Cuatro años no se dicen fácil. Jorge y Diego han superado toda clase de obstáculos para llegar a ese lugar. La vida sabe todo el amor y dedicación que hacen por el canal, y de poco a poco se los va recompensando. Si tú eres un ruler y llegaste a este video, quiero pedirte que lo sigas apoyando y dándoles mucho amor. Seguro se vienen muchas cosas grandes para esta familia, porque esto apenas está empezando. Ah, y si Jorge, Diego o los dos llegan a ver este video, quiero decirles gracias por todo lo que hacen por nosotros y sacarnos una sonrisa. Los amamos. Adiós.